Señora Rosa, Don Justo, yo por el amor de Julie estoy dispuesto a todo. Si estás tan decidido, entonces pondremos a prueba tu valentía. ¿De qué eres capaz por amor? ¿O por limpiar tus pecados? Soy el nuevo Joel. Parece que alguien se adelantó con el trago y a vuelta. ¿O por obsesión y venganza? Quiero tu vida. Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.